Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión virtual del laberinto de Ariadna. Esta tarde nuestro tema es la traducción y más concretamente la traducción del griego al español y viceversa. Por tanto, se analizarán durante esta charla las dificultades que entraña, sobre todo a la hora de traducir textos literarios, más aún cuando son poéticos. De modo que el acto lleva por título Traducción poética y literaria entre Grecia y España. Para tratar el tema nos acompaña hoy el coordinador del acto y también poeta, Ricardo Fernández, y dos traductores experimentados como son Mayra Fornari y Mario Domínguez Parra, quienes han vertido en griego y en español diferentes obras literarias. Su testimonio será el punto de partida para este diálogo a tres voces. Por mi parte, solo haré una breve semblanza del coordinador, Ricardo Fernández, que es miembro de la junta de este colectivo, el laberinto de Ariadna, y de la ASEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Diré de Ricardo también que es ingeniero industrial, licenciado en Filología Hispánica, y ha dedicado su vida profesional a las finanzas en el ámbito de la empresa. En el campo literario tiene editados diferentes libros, como la trilogía Cuadernos de las Islas Griegas, Islario de Pasiones, que ha sido traducido por una de nuestras invitadas, por Mayra, al griego, Pensando en vosotras, y de Museos por Madrid. También ha publicado un libro de minirelatos titulado Cuentas de cuentos, y un tratado de métrica, métrica poética del español. Por último, desde 2010, administra el blog llamado La palabra es mágica, que acaba de alcanzar el millón de visitas. Felicidades, Ricardo. Y acto seguido, Ricardo nos presentará a su vez a Mayra Fornari y a Mario Domínguez Parra. Sed todos bienvenidos. Y tuya es la palabra, Ricardo. Gracias, Dolores. Bueno, vamos a iniciar esta sesión sobre la traducción literaria y poética entre el español y el griego, y viceversa, y para ello tenemos aquí a dos traductores. A Mayra, que es griega. Mayra nació en Atenas. Ella es licenciada en... Ella vive en Barcelona ahora. Es licenciada en filología griega y en lingüística, en la Universidad de Atenas, y además ha hecho un programa de doctorado en la Universidad de Málaga, y ella dedica su tiempo a la docencia y a la traducción. Ella ha trabajado para el Instituto Cervantes en Grecia, para el Instituto Francés de Atenas, para la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona, y es traductora de todo tipo de traducciones, traducciones jurídicas, traducciones técnicas, traducciones publicitarias, traducciones literarias. O sea, tiene una amplia experiencia en los tipos de traducción. Concretamente, hablando de la traducción literaria, ella ha traducido a autores españoles y catalanes, como pueden ser Federico García Lorca, Luis Rojas Marcos, Pedro Lalla, Quim Monzó, Carla Riva, bueno, y mi libro también. Luego tenemos a Mario Domínguez. Mario Domínguez Parra, nació en Alicante, él también es licenciado en filología inglesa, hoy aquí todos somos filólogos, los cuatro. Y tiene un diploma de estudios avanzados en filología inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid. Él también ejerce como traductor, como ensayista, poeta, profesor de español, inglés y griego moderno. Él es autor de un libro de poemas, Apolonia, y ha traducido a todos los escritores. Apolonia, sí, porque... Sí, es un pueblo de la isla de Milos. Sí, lo conozco. Siempre los españoles, cuando hablamos en griego, tenemos todos un defecto, que siempre ponemos malos acentos, porque en griego los acentos van en otro sitio que en castellano, esto es complicadísimo. Pero es curioso que en Milos, a ese pueblo también le dicen Apolonia. Sí, está en el norte de Milos, está en el norte cerca de la isla de Químolos, cerca de Químolos. Se puede comer muy buen pescado en ese pueblo. Me gusta a mí. Entonces, como decía, él ha traducido a los escritores griegos e ingleses, como por ejemplo, Maru Nalzo, James Joyce, Virginia Woolf, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Washington Irwin, Chesterton, historias griegos como Costas Chirópulos, Kazantakis, Reussis, y estos últimos libros, por ejemplo, de Papadoianis, Adriana Minú, Andonis Tisurkis y otros muchos, creo. Bueno, tenemos con nosotros a dos personas de amplia experiencia y vamos a empezar un poco preguntándoles, haciéndoles una pregunta un poco genérica sobre la traducción, sobre la traducción, sobre el traductor o los problemas que se enfrenta el traductor. Primero podríamos hablar un poco de traducción en general, los dos podíamos darnos una primera impresión sobre la traducción de textos, sobre todo en este caso especial, en este caso que hablamos del griego y el español, y luego podríamos dar un paso más allá y hablar un poquito de la traducción poética, que tiene alguna dificultad extra, y luego podríamos hablar de estos libros recientemente traducidos por la editorial Días Extraños, estos libros que vosotros dos sois los traductores, para buscar unos ejemplos concretos. Si, pues adelante, vamos a ver, Mario, por ejemplo, ¿qué piensas tú de la traducción, así en general, de los problemas principales que se enfrenta el traductor literario? Yo sobre todo, quizá aparte del tema monetario, que es una cosa aparte y por el que sufrimos bastante, en muchos casos, las dificultades que atañen sobre todo a enfrentarte a un texto son, en el fondo son placenteras y más cuando te dedicas a traducir poesía, que yo es a lo que más me he dedicado, porque ya solo en los últimos cinco o seis años he traducido, creo, más prosa que poesía, pero empecé tanto con el inglés como con el griego, empecé traduciendo poesía, tengo una traducción inédita de la tierra baldía, de Helio, que no sé dónde está, por cierto, en alguna parte, en algún ordenador, viejo, pero bueno, hay tantas traducciones de ese poema que una mano, no creo que importa, y con el griego me pasó lo mismo, una vez aprendí el idioma, el primer impulso fue buscar textos poéticos que traducir, no prosa, y es lo más complicado, lo más difícil, si nos fijamos, por ejemplo, antes que estábamos hablando de Kabafi, antes de empezar, Kabafi, que es un poeta que parece muy fácil de traducir, no se ve en muchas traducciones, yo lo he traducido también, he intentado, son traducciones que tengo en mi blog y demás, no están en forma de libro todavía, no sé si lo estarán, Kabafi, por ejemplo, tiene rimas en algunos poemas, cosa que no se suele ver mucho en las traducciones, Kabafi maneja dos o incluso tres variedades del griego, cosa que tampoco se deja ver mucho en la traducción, entonces, ese tipo de historias son las que a mí por lo menos me atrae mucho a la hora de enfrentarme a autores de ese nivel. Interesante, Mario, y tú, Mayra, porque has tratado un tema, Mario, que nos interesa mucho y luego profundizaremos en ese tema de la traducción poética, ¿eh? Ahí está. Y tú, Mayra, ¿qué opinas? Tú también tienes experiencias en traducciones literarias y poéticas, además, sé que has traducido también del catalán al griego, o sea, el castellano y el catalán porque has traducido arriba y algún poeta más. Sí, sí, y yo también tengo experiencia también de traducciones así de varios tipos de traducciones y por eso podemos decir en general que la traducción es un oficio muy interesante pero al mismo tiempo es bastante difícil y también hay que destacar que es una profesión bastante solitaria que vives, trabajas y estás en casa tienes que, no tienes contacto con otra gente y por eso ya es una, es, diríamos que es bastante difícil mantener este equilibrio de trabajar, de tener el texto, pasarlo al otro idioma es interesante y difícil porque es, aquí tenemos el equilibrio, hay que mantener el equilibrio entre una traducción de traducir literalmente o traducir y pasar un poco del texto y el resultado que sea más fluido. Sí, claro, aquí tenemos el ejemplo vuestro de los otros dos que es un ejemplo interesante porque tú eres una traductora entre castellano y griego de origen griego con lo cual dominas paso y griego y Mario es español con la, domina el español o sea que aquí hay aquello de qué es lo más importante es la lengua de origen la de destino. Claro. Y podemos decir que hemos trabajado y hemos colaborado muy bien en este sentido de estos tres libros de estas traducciones de los tres libros al griego del griego al español porque claro esta combinación de tener de trabajar una persona un traductor nativo con el otro de los dos nativos quiero decir del griego al español eso ayuda mucho porque si tiene uno duda puede preguntar y tener la ayuda del otro y el resultado creo que es mucho mejor que trabajar solo siempre si trabajas en un grupo el resultado es mucho mejor que trabajar solo Vamos a ver y demos un paso más antes de ir a los ejemplos concretos de los libros que queremos comentaros y hablemos un poco de la traducción poética yo claro aquí siempre está el tema que has apuntado tu Mayra de que si queremos mantener el metro o la rima pues es muy difícil hay que versionar el texto pero yo les comento claro para mí hay unos ejemplos no son de griego son entre italiano y español que son el ejemplo de la traducción de la comedia de la divina comedia de Dante hay una traducción clásica en castellano de hace unos 30 años de Ángel Crespo que mantuvo los tercetos en decasílabos con rima tercetos encadenados y otra traducción reciente de hace uno o dos años de Josep María Micó que él ya ha hecho verso blanco mantiene más o menos el ritmo en decasílabo con verso blanco que sería y luego habría otra posibilidad más aún que es ya hacer una traducción más en verso libre ya más libre ya y aunque si el verso de origen es un verso libre pues es más fácil traducirlo en verso libre si el verso de origen es un verso métrico con rima es muy difícil pero métrico condiciona un poco más ¿qué pensáis vosotros de la traducción poética? ¿tú qué piensas Mario de este tipo de traducción? ¿hay que respetar más una cosa a otra? ¿es un compromiso? yo cuando me ha tocado traducir hay un movimiento en Grecia una gente de poetas que tienen un blog que se llama Nei Histo Pampayo Nero ¿qué eran dos series? y Mayra no 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 nueve sonidos en agua antiguísima creo que se puede traducir y entonces ellos publican poesía escrita son autores de edad nuestra o incluso más jóvenes ha sido 60 70 incluso 80 publican poesía con rima y con métrica y un par de veces he traducido algunas veces he traducido a varios autores que utilizan rima y que utilizan métrica con exactitud digamos y yo en la medida de lo posible he procurado respetar porque creo no sé creo que se pierde mucho si eso no se respeta si no creas tú una música que pueda ser de alguna manera o más o menos análoga a la música del verso original y lo mismo con Cavafis cuando me ha tocado traducir cuando he querido traducir algunos poemas de Cavafis que tienen rima he procurado respetarlo una rima sonante a lo mejor que queda algo mejor y no queda algo mejor tan forzada no sé pero eso si yo si procuro cuando cuando ha lugar procuro respetarlo me gusta respetarlo y claro es también un desafío porque tiene que sonar tiene que sonar bien un español y no siempre queda bien no siempre yo he quedado contento del resultado claro eso es difícil también depende del idioma de origen y destino por ejemplo entre castellano y catalán que es un idioma con fonética bastante parecida es fácil la traducción y lo mismo he hecho unas cuantas traducciones y es fácil ahora si entramos en traducción entre español y en inglés por ejemplo tenemos el típico problema de que el inglés es mucho más corto y el español más largo normalmente cuando se traduce a Shakespeare los sonetos de Shakespeare que son entecasílabos se suelen traducir con alejandrinos con besos de 14 para que quede porque si no no caben entecasílabos entre el griego y el castellano no lo sé vosotros sabéis más si son idiomas de tamaño silábico por decir algo parecido porque tú Mayra ¿qué opinas de estos problemas de traducción? Bueno siempre me parece que tenemos el mismo la misma pregunta y el mismo dilema de traducir entre la traducción literal y la traducción libre pero el griego y el español ayuda entre el griego y el español ayuda mucho la fonética y la entonación porque se parecen mucho y eso ayuda ayuda mucho de mantener diríamos la rima o la ¿no? el ritmo de la ¿no? de las estrofas y de los versos entre los dos idiomas claro y para nosotros los griegos que trabajamos con estos dos idiomas o los tres incluyendo el catalán podemos decir que tenemos una ventaja porque ayuda bastante eso Sí es verdad porque yo que hablo un griego bastante malo cuando hablo allí pues me entienden o sea piensan que hablo mejor griego de lo que hablo porque no suena tan mal a los españoles aparte de algunas sonoras que hay algunas consonantes sonoras que no tenemos aquí nosotros como la y esta es así pero bueno no hay tanta diferencia bueno yo creo que sería bueno que pasásemos un poco a los ejemplos prácticos tenemos aquí unos libros que comentar y comentásemos un poco cómo os habéis enfrentado a estos libros antes que eso por eso queríamos hacer un pequeño homenaje aquí tanto en esa tertulia del laberinto de Ariana a un miembro de la tertulia que nos ha dejado hace dos días al gran poeta Enrique Badosa y lo hacemos de una forma doble porque era miembro de nuestra tertulia una gran persona y lo que nos acompañó muchas veces hicimos algún homenaje en la tertulia y porque además era un enamorado de Grecia y su libro de poesía más famoso yo creo que es Mapa de Grecia este libro un libro magnífico de Mapa de Grecia pensé que Badosa tiene una placa en salamina de un verso corto de un poema cortito que habla de Partenón en griego entonces vamos a ver si haciendo un homenaje a Enrique Badosa leemos un poema de Enrique Badosa se llama Los límites de Grecia yo lo leeré en castellano en la versión traducida por Silvia Pandu Silvia Pandu con Silvia Pandu y Mayra lo leerá en griego si así podemos comentar un primer ejemplo de lo que de lo que puede ser son versos que escribe Badosa son versos de casílabos pero son de casílabos blancos no sé cómo se traduce en griego ya nos lo dirá Mayra se llama este poema Los límites de Grecia de su libro Mapa de Grecia al norte las cavernas del Meltebi el encombrado viento del eje al sur el mar de Creta que sostiene el inicio del mundo en una isla al este los joyeles de islas plácidas en creación amor y vinos cálidos al oeste Corfú Ítaca Zante las bien bordadas por las aguas jónicas y en el centro las cícladas alzadas para llegar al centro de la luz y toda Grecia es centro de la luz y más que nunca pregunté pregunto qué comienza y qué acaba en la belleza adelante Mayra qué bonito muy bonito este poema me gusta especialmente este poema sí es muy característico y típico en griego el título del libro es Heartis Diseladas traducido por Silva Pandu de la traductora y el título de la traducción y la Ciudad y la ciudad para que salude para sac y la factura es el centro de la luz y más de lo que yo me preguntaba ¿qué empezó y qué terminó dentro de la hermosa? Muchas gracias, Mayra es muy bonito cuando leemos estos poemas que están inspirados en otra tierra que están escrito en una lengua distinta a la lengua de la zona que se inspiran el escuchar en los dos idiomas es un puente es como un puente creo entre culturas y creo que está muy bien vamos a ver entonces, vamos a hablar un poco de estos libros os he comentado que la editorial estos libros publicados por la editorial aquí tengo a ejemplo unos libros os los puedo enseñar, os los pueden ver tenemos aquí tres libros que han sido traducidos por Mario Domínguez que son libros publicados por esta editorial que se llama Días Extraños que en griego se llama para, siempre me confundo para decirlo para Xenes Meres el soviense para Xenes Meres, Días Extraños es una editorial de Creta una editorial fundada no hace muchos años una pequeña editorial pero que ha sabido moverse bien y ha optado a unas subvenciones europeas que se llaman Europa Creativa quizá Mayra nos podrá explicar un poquito mejor esto y ha sido la única editorial griega que ha conseguido esta subvención que le ha permitido publicar estos libros estos libros que ha traducido Mario y algunos más y también después la versión bilingüe que ha hecho Mayra de mis largas pasiones entonces Mayra, ¿nos puedes decir alguna cosa más de esta editorial y de esta subvención europea? Bueno, ya me parece que casi lo has dicho todo pero bueno, sí para Xenes Meres pues se llama Días Extraños para Xenes Meres una editorial pequeña, independiente de Creta y que tiene sede en Récimo fue la única cuyo proyecto fue aprobado por este programa europeo Europa Creativa que apoya iniciativas de este tipo de traducción de obras literarias y la proyección y promoción de estos libros y con el apoyo de este programa europeo ha podido realizar estas traducciones de unos libros más de de varios varias lenguas europeas al griego y la traducción de estos tres libros que estamos hablando ahora de que nos nos puede decir no nos dos algunas palabras no de estos libros Mario si yo bueno os puedo decir que estos libros ya están en España disponibles hay los creo que el portal se llama se pueden conseguir en algunas librerías y también hay un portal que se llama creo que es libreamos punto com donde en libreamos punto com ponéis libreamos punto com y allí se pone el nombre del libro y se pueden conseguir los entregan en 48 horas que es un buen sistema los distribuye una distribuidora que se llama arcobaleno una distribuidora de Madrid arcobaleno o sea estos libros ya están disponibles en España y es importante porque a veces estos libros cuesta encontrarlos estos no vamos a ver entonces de estos hablemos primero de los libros que ha traducido Mario son tres libros que yo creo son bastante distintos entre sí tenemos un cómic un libro cómic que la traducción de un cómic siempre debe dar problemas empezaremos con este luego tenemos otro libro de relatos cortos pero de un origen popular o de un texto popular que es el libro de Andonis de Andonis que luego comentará y luego tenemos un tercer libro de Adriana Minu que es un libro es un libro mucho más sonírico o más lírico y aparte que lleva unos códigos QR que te los descargas y puedes oír la música de fondo de esos relatos empecemos un poco por el cómic Mario y tú Mayra también puedes comentar algo si te parece de lo que diga Mario después ¿cómo te enfrentas a traducir un cómic? supongo que el cómic es un lenguaje muy corto además estos cómics de los cómics son unos cómics muy sencillitos unos dibujos muy simples aquí no sé si pueden ver porque son muy sencillitos muy simples o sea con unos pequeños bocadillos que se llama esto donde se escribe pero pequeñitos ¿cómo te enfrentas a esa traducción? Sí, en general es un lenguaje muy sucinto muy que va muy al grano con respecto también a lo casi efímero del dibujo me pareció la combinación yo que no soy hablábamos el otro día de esto también no soy un entendido en cómic la verdad pero la combinación de los sucintos del lenguaje junto con los sucintos también del dibujo pareció una cosa extraordinaria el principal desafío aquí era conseguir esa cualidad sucinta del lenguaje en español tratar aunque en principio no había tantos problemas como en los otros dos libros con respecto sobre todo con el libro de Andor Chiripudis con respecto a expresiones y algunas otras cosas que podemos comentar consideré cambiar el título y en vez de poner efímeras consideré poner otro había otra palabra que a mí me gusta mucho que también por la que también se conocen estos insectos que es cachipollas lo que pasa es que no tenía un buen final en la palabra y a lo mejor había una hilaridad que el texto no reflejaba entonces lo descarté y aparte que el mismo título del libro va en consonancia con la vida cortísima de estos insectos entonces no era plan de cambiarlo porque habría digamos despistado a los lectores y lectoras entonces la principal dificultad era eso crear un lenguaje igual de sucinto igual de sugerente a la vez y que fuera en consonancia con esa calidad del dibujo que digamos que Grigors llegó a crear que parece tan endeble y casi tan inexistente y sin embargo tiene una fuerza a mí por lo menos que no soy lector de cómics que me parece que tiene una fuerza la combinación de lenguaje y dibujo tremendo si creo que combinas muy bien estas frases cortitas la traducción aquí interesa mucho que la frase corta refleje refleje un poco el lenguaje también el lenguaje coloquial de los diálogos alguna expresión en muchas ocasiones se ve que no es un cómic o en algunas de las partes por lo menos que no es un cómic exactamente para niños aunque pueda parecerlo no sé tenía también esa doble vertiente que me pareció bastante atractiva si yo se lo quisiera leer a mi hijo por ejemplo tendría que cuidarme de leerle algunos por lo menos esperar un tiempo pero me pareció muy importante si no hemos dicho pero creo que Grigoris Papadoyanis es uno de los de los propietarios de la editorial creo fundadores de esta editorial fundadores y editor si si tú Mayra que quiere que crees que el lenguaje del cómic es el lenguaje especial yo quería solo añadir dos cosas una cosa que tiene que ver con el título porque a mí claro viendo siempre teniendo esta parte siempre del griego es que el título a mí me parece que es muy bueno en griego y además me ha gustado lo prefiero así como como palabra efímeras porque va muy bien con todo el contenido del libro y que claro y otra cosa es que el texto del cómic es tan corto y parece que es fácil traducirlo pero al mismo tiempo es difícil porque en este texto tan corto tienes que dar los mensajes que quiere dar el escritor el original y por eso es interesante este tipo de textos y la traducción parece fácil pero no es tan fácil no no claro tenemos bueno tenemos otro libro el otro libro es el libro de Andonis Sirikidukis 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 que es un libro que es un libro distinto son relatos muy coloquiales muy reales estás leyendo esto y yo me siento ya en Grecia cuando leo esto yo por ejemplo he cogido esa tarde he leído ahora uno que narra un viaje a Morgós desde Atenas en un barco yo que he viajado mucho en estos barcos en estos barcos por ahí entre islas entonces ya me ya me han entrado ganas de irme a Grecia bueno que me voy entre unos días o sea que no está mal pero bueno pero es bonito esto porque me he sentido dentro del barco con la gente griega alrededor que es como una familia con las sillas por ahí en las cubiertas que hay como te enfrentas a la traducción de aquí porque aquí supongo que las palabras son mucho más coloquiales si aquí hubo varias dificultades varios relatos que tuvimos Mayra y yo conversaciones largas y sobre todo hablábamos de la de cómo traducir la palabra pedí que eso fue que parece una tontería pero hacer una palabra neutra y no tener una una correspondencia exacta en español porque puede ser tanto niño como niña ahí nos las vimos y nos las deseamos a la hora cuando estuvimos revisando el texto creo que luego solucionamos bien pero esa fue una de las dificultades parece una niñedad pero pero llevó un tiempo encontrar encontrar una solución porque claro no no hay correspondencia no hay neutro en ese sentido entonces hay que buscar algo que pueda no es traducir simplemente niña porque niña es corichis o copela pero el autor escribe pedí entonces ahí hay que buscar algo que sea digamos que refleje eso en castellano y después perdón dime no no te decía aquí que claro en el plural es distinto porque pedía pedía que es el plural ya en castellano que al decir niños ya engloba más un poco aunque últimamente decimos niños y niñas pero bueno pero ya engloba más los dos géneros pero es verdad esto yo no había caído en esto que dice tú es una palabra neutra y ahora es una palabra que engloba los dos géneros en el singular y el neutro siempre nos da muchos problemas de este tipo a la hora de traducir es que el griego tiene tres géneros tiene el masculino el femenino y el neutro hay muchas palabras neutras y por eso es difícil para para un alumno aprender estos tres y ya luego estos tres géneros y después como traductor es muy difícil traducir no casos como este caso que tuvimos con Mario bueno y te has encontrado entonces en general Mario hablando de esto en la traducción de estos relatos te has sentido cómodo difícil o a veces al ser lenguas coloquiales claro no es la misma lengua coloquial en Grecia que en España es lengua coloquial es una zona muy una cosa que depende mucho de la zona sí sí me encontré con varios varias expresiones que Antonis me confirmó que eran de alguna manera localismos y claro muchas veces no te puedes remitir solo al diccionario y muchas veces el diccionario no te dice exactamente aunque tengas un diccionario extraordinario como es el Magritte y Golaya que es el mejor que yo sepa a no ser que Mayra me diga lo contrario él ha salido uno mejor que ese ahora es el más el más importante creo yo pero siempre hay un matiz que escapa a las garras del diccionario y entonces en este caso tú ves tiene uno mucha suerte de consultar autores vivos si te enfrentas por ejemplo a Kazantakis Kazantakis es infernal en ese sentido ¿por qué? porque Kazantakis muchas veces se ha inventado muchas veces no en la primera novela que yo traduje de él está llena de neologismo entonces si te encuentras una novela llena de neologismo y al lector o a lectora de Grecia le produce extrañeza tú como traductor o como traductora tienes que producir la misma extrañeza en castellano si no no es una buena traducción te estás engañando a la persona que lee entonces estas cuestiones son iguales tienes que buscar digamos la sutileza también en castellano de un término que a lo mejor no encuentras en griego y en el libro de Antonis me pasó en varias ocasiones y después hay un relato por ejemplo que se llama Toclus 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 que tiene aquí referencias sexuales y claro lo ves en el diccionario y te pone micropene pero micropene no es la persona micropene es el órgano pequeño entonces yo me acordé de una palabra que dicen aquí en Tenerife que no sé si en Canarias pero no sé si dicen en otro lado cuando alguien tiene un órgano un hombre tiene un órgano sexual pequeño se le dice cuca chica y esa fue la palabra no sé si se dice en otra parte de España no lo sé y entonces fue la palabra que usé porque era la palabra que iba que le venía como un guante porque micropene es el órgano no puedo traducir no es la persona y se refería a esta persona que estaba en un relato también muy gracioso menos para el protagonista claro y claro tenía que buscar una palabra que se refiriera a la persona y no al órgano y entonces tuve que echar mano también de un localismo no sé cómo lo entenderán lectores de otras partes de España me imagino que no no tendrá dificultad especial en entender pero claro tienes que echar mano de ese tipo de cosas bueno ya lo sabes espero que no ya sabes que un poco el castellano al ser un idioma que está muy extendido español España las zonas las islas Hispanoamérica pues tenemos algunas palabras que no significan lo mismo no tenemos palabras conflictivas tenemos un tercer libro que tú has traducido que en este bueno es un libro yo diría un poco triple porque hay texto hay dibujos y hay música los dibujos y la música se mantienen quizá solo hay que traducir el texto que es el libro de Adriana Minu en mayúsculas y que se llama Terrayá este libro Terrayá de Adriana este es el libro que hemos comentado más lírico más onírico es un libro bellísimo pero bellísimo y además un placer yo que soy traductor de poesía sobre todo para mí fue un placer inenarrable me parece una escritora fabulosa y el principal la principal dificultad fue el título porque si no han visto el título en griego Adriana Minu lo que hace es combinar en el título alfabeto griego y alfabeto latino entonces la primera palabra que es alub la pone en griego y la segunda la pone terra aparece tal cual en alfabeto latino entonces según las digamos las leyes digamos las costumbres de la traducción esa palabra terra se tiene que quedar tal y voluntad porque no es del griego entonces me surgía la dificultad de cómo yo tener que crear un neologismo claro porque eso en griego en principio como él tal y como ella lo presentó en el título es un neologismo yo ya venía de traducir como había dicho antes de la primera novela de Kazantzakis que está llena de neologismo digamos que tenía cierto entrenamiento ya en eso y lo que hacía Kazantzakis muchas veces era ensamblar dos palabras para convertirla en una por medio de una letra y unía por medio de una letra unía las dos palabras para crear una tercera un neologismo que fue lo que hice yo aquí que pasa que en la introducción andriana antes de empezar su pequeña introducción pone dos palabras la primera es alútera que dice paráxena apucapo alú es decir extraño cosas extrañas o extrañamente de otro lugar y después pone alutera y es decir la palabra alutera cambia la sílaba tónica y tiene una ro una r y entonces aquí nos metemos en el mundo de la lengua callardín que es la que yo me tuve que meter había oído hablar de ella pero no no sabía exactamente lo que era y se trata de digamos la lengua secreta que utilizaban los homosexuales en Grecia desde los años 40 para poder comunicarse sin que los molestaran si nos cometeran en la cárcel los avisara la policía o cualquier otra persona y esa palabra alutera tal como la presenta o como sale en el libro creo que procede de este léxico que creo Ilias Petrópolos me parece que se llama lo tengo por aquí pero no me acuerdo que escribió un libro sobre esta lengua y se y se metió en estos ambientes para poder recoger todo ese léxico y a partir de ese digamos de esas aventuras nocturnas él escribió un libro y entonces esta palabra alutera en callardín significa inmigrante mirando después la etimología de la palabra viene parece ser que viene del francés y es muy similar o es la misma raíz que la palabra gallardo o gallarda en español ¿no? alguien valiente atrevido y claro teniendo en cuenta que hablamos de gente digamos que está estigmatizada por la sociedad y teniendo en cuenta también que este es un libro de sueños donde la gente puede comportarse más libremente no sé me pareció un libro realmente fabuloso pero la dificultad mayor de traducción aparte de crear digamos reproducir ese lirismo del libro de Adriana fue el título crear un título que fluyera bien en este caso en sus dos sílabas ¿no? Alútera tiene Alútera en griego tiene cuatro en español tiene dos pero crear un título que fluyera en este llano bien y creo que esa fue la mejor opción que pude encontrar gracias gracias Mario y tú y tú Mayra que también ha realizado estos libros yo quería decir que claro que has acertado a mí me parece que el título que al final no pusimos en el libro de Adriana está muy bien porque da exactamente la traslada del título del libro en griego y está a mí no sé claro yo tampoco no sé muy bien cómo suena en español pero a mí me parece que me gusta mucho el título cómo suena en español y está es de los de los de los tres libros el título de Terañá me parece que es perfecto claro pero aquí quería añadir una cosa la dificultad de traducir los títulos de los libros porque claro ahí ya a mí muchas veces me da miedo porque puedes tener el libro un libro entero ya traducido pero con el título te da miedo porque claro el título es el que es lo primero que va a leer el lector y por eso tienes que dar mucha importancia y traducirlo bien porque claro es diríamos la primera impresión del lector y cambiando un poco pasando al libro de Ricardo a mí me pasó lo mismo con este título porque es un título bastante diríamos bueno no difícil difícil entre comillas porque son palabras Islario por ejemplo es una palabra que no es tan coloquial pero claro Ricardo que es un que es un navegante nos va a decir otra otra cosa a ver qué quieres decir ya que ha salido el nombre tengo que recordar a otro buen amigo nuestro que es quien me sugirió este nombre a José Florencio Martínez José Florencio que también es una persona que ama a Grecia y tiene un libro que se llama Teseo no ha salido del laberinto o algo así inspirado en Grecia una vez me dedicó un soneto a mí bueno un soneto un verso un soneto en verso libre pero un soneto en verso blanco y hablaba de Islario y entonces me cayó esta palabra que es una palabra castellana me dedicaba que vas por tu Islario me decía a mí porque me gusta mucho viajar por las islas y entonces esa palabra existe en castellano Islario un Islario es un conjunto de islas algo parecido a un archipiélago pero no es un archipiélago la palabra Islario tiene una connotación más personal son el Islario de uno ¿sabes? bueno por eso se usó esta palabra pero que tú lo has traducido muy bien en griego se llama nisologio ¿no? ¿existe esta palabra en griego nisologio? ¿no es un neologismo? no existe pero claro no es nada coloquial y por eso yo dudé mucho y ya ¿no? di muchas vueltas y vueltas y pensando mucho pero ya luego piensas y dices claro a mí me sonaba muy bien y además todo junto ¿no? de Islario de pasiones porque además es Islario de pasiones no es solo una palabra es Islario de pasiones así que dudaba pero al final ya elegí este título y la verdad ahora a mí me gusta porque suena creo que suena bien y además las reacciones ¿no? de de Grecia de los ¿no? de los lectores parece que les gusta y suena bien Islario Islario de pasiones es un libro que habla de la pasión por las islas y mares y viegos y aunque no localiza demasiado pero en general no localiza los lugares habla de las habla Cavafes nos dice que lo importante es llegar tarde a la isla y que no importa si la isla es rica o no la isla es una excusa para el viaje de alguna forma viene a decirnos lo que importa es que llegues a la isla ya cuando seas mayor y rica de experiencias porque eso es lo que te ha proporcionado el viaje el camino entonces siempre los que nos gusta mucho la navegación o descubrir cosas dudamos siempre entre el camino y el destino ¿voy a ir a más islas o ya me quedo en estas? ¿quiero descubrir más o quiero residir más? y eso es un poco lo que intenta reflejar este libro tú que lo has traducido Mayra es un libro que no tiene rimas el libro no tiene rimas pero sí que tiene una cierta métrica es un libro que tiene un ritmo normalmente hay versos mezclados pero suele ser así tú como el que has enfrentado a mí me suena muy bien cuando lo oigo en griego que he citado por ti en algunos poemas tú lo sabes muy bien que ya trabajamos con el ritmo con el ritmo y todo pero en otros ya no me salía no ha salido todo perfecto diríamos pero suena bien suena suena bien unos poemas más que otros pero en general muy bien quería decir también es que teniendo como base como la inspiración es Grecia las islas el mar Cavafis a mí para mí eso fue también más fácil de traducir porque claro tienes muchas referencias de Grecia aparte de nombres geográficos y todo eso das esta imagen que tiene un griego una griega pensando o añorando a Grecia y por eso eso me me ayudó mucho a la hora de traducir este libro es una edición bilingüe el libro al ser un libro de poesía muchas veces en poesía normalmente se mantienen las dos la versión castellana y la versión griega o al revés entonces aquí hemos mantenido las dos versiones eso me gusta perdona otra cosa que quería decir es que ahora que hemos mencionado a Cavafis es que en algunos poemas yo intenté mantener porque claro sabemos que Cavafis escribe en una en un griego un poco diríamos de que no es tan coloquial hoy ¿no? los griegos es lo que llamáis cazarabusa o tiene palabras de cazarabusa de cazarabusa por eso en algunos poemas que me sonaban más o me pensaban más en Cavafis me salieron y no usé unas palabras diríamos un poco más no de cazarabusa pero que no son algunas palabras que no son tan coloquiales y en otros poemas no pero a mí no sé me salieron así estas palabras y las quería usar como ¿no? como por ejemplo la palabra de el destino ¿no? de que utiliza que es tostásimo que utiliza Cavafis tostásimo hoy en griego coloquialmente no es una palabra que se dice mucho pero suena muy bien y ya se puede utilizar y a mí me gusta como palabra y por eso ya la la usé en algunos puntos en algunos poemas Mayra ¿te parece que leamos un poema de este libro? leemos bueno sí sí por ejemplo la la odisea mi odisea la odisea que tiene tanto éxito ¿no? sí que está en la contraportada que si le ha gustado mucho al editor como le ha gustado al editor se la vamos a leer a mí también me gusta mucho este mi odisea es un es un poema que recuerda mi primera llegada a Grecia navegando yo había estado en Grecia cuantas veces ya cuantas veces pero había ido en avión y luego en ferry o sea y esta vez fui navegando desde Cerdeña en un velero con unos amigos y esto refleja entonces yo pedí la guardia del amanecer porque íbamos a llegar a Grecia de madrugada al Jónico en primeras horas y pedí la guardia que se hace a partir de las 4 de la mañana para poder ir viendo las luces de Grecia desde el barco para ver las luces y entonces tengo hasta un poema que se llama pido la guardia de amanecer que no está aquí en este libro pero entonces esto refleja un poco esa impresión mía por descubrir Grecia desde el mar en concreto las islas jónicas que yo no conocía entonces solo conocía las ciclas cuando escribí este libro el libro el poema se llama Mi Odisea dice no duró mi Odisea 20 años consumió apenas 15 días ni tomé Troya oculto en una trampa ni volví a pisar Ítaca en busca de Pélope y mi rey pero crucé los mares para verte a través del Tirreno llegué a la mañana isla pasé entre estilas y caribes y atravesé el mar Jónico en Toulouse por conocer otra parte de ti soporté temporales ceñir fuertes levantes y seguir a las estrellas largas sin graduras que a mí me parecieron más cortas que un suspiro porque cuando llegué por fin a Eptánisa vi Grecia desde el mar y eso me hizo feliz porque Eptánisa es el nombre en griego de las siete islas las islas jónicas ¿no es tu Mayra en griego? Me parece no sé que mi Odisea el título con la influencia del griego te ha salido el título más griego que español ¿no has hecho una mezcla de Odisea mi Odisea o algo así ¿no? a mí me ha sonado griego bueno tengo un micrófono muy malo en este ordenador parece que es la influencia del griego y ahora ya claro bueno lees la palabra como ¿no? la dices como en griego bueno pues vamos a leerlo en griego y Odisea Amo de mi tanico si groña y Odisea Amo ma mólis mares 15 oíte se tähnazma y Odisea Gracias por ver el video y asteres se macrenes erotas que me parecían más rápidas y de una anáza ya que cuando llegué, al final llegué, la Alemania de la lágrima se desgustó y se desgustó y se desgustó muy bonito, claro, quizás tú me lo puedes decir más mejor, creo que la lágrima que dice refleja mar en griego, zalasa es una palabra muy antigua del griego del protogriego, anterior a los anterior a los aqueos creo que los aqueos le llamaban ponto al mar, esto es lo que he leído yo pero zalasa creo que es la lengua la palabra del griego antiguo, antiguo, antiguo que se ha mantenido es una palabra muy bonita las palabras son más que palabras sí, porque hay muchas palabras de este tipo antes era zálata en vez de zalasa de ese era ta y se decía se pronunciaba zálata pero hoy en día es zalasa es una es una palabra muy bonita que ayuda mucho además a mí me ha ayudado mucho en los últimos versos porque han salido muy bonitos con este juego de las de las as zalasa ectanista que los últimos versos suenan muy muy bonito no, no, no tú, tú, tú no, yo te decía que claro, en griego tenéis además claro, también pueden por castellano lo mismo el griego clásico y el griego moderno el de motiquí y por en medio tenéis el cazarabusa que es lo que se hablaba antes o sea que ahora el idioma ha ido evolucionando ahora el idioma que habláis es el de el de motiquí sí, el de motiquí que se llama de motiquí el de motiquí que es el griego actual el griego actual sí, sí el griego que habla hoy que tiene palabras de algunas palabras que vienen de otros idiomas algunas no tanto como el que hace usa que es un griego más más de palabras griegas que hace usa tiene palabras bueno si queréis un poco bueno comentamos comentamos si queréis comentar alguna cosa más Mario podemos si podemos elegir y leer algún fragmento algún trozo de algún libro no sé si tenemos claro no tenemos tiempo para para leer de todos los libros bueno depende de de Mario no sé cómo lo ves no solo de Mario de 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 pero yo los libros las traducciones no las he recibido todavía entonces en todo caso sería cuestión de yo leer en griego y y uno de ustedes es leer la traducción porque no las tengo no las he recibido no lo sé como puedes ejemplo alguna cosa cortita que tengas alguno que sea uno de Andriana del libro de Andriana de Terrayá que se llama Lindy Labirintos ¿en qué página está? está en la edición original está la 49 no sé es Lago Laberinto es muy cortito tú lo tienes Mayra si no lo leo yo ¿lo tienes tú Mayra? ya que lo tienes ya que lo tienes lo puedes leer así es más fácil tengo que buscarlo ahora délo que lo podemos hacer un poco para acabar leerlo es muy cortito es media página en griego se titula Lindy Labiri fosanen óleos cócchina metaxu tá foremata me a sotí kucúles cáthoen éxu en el límite la vidri que periciclón el hospital los hospitales los hospitales son son las sinestal las válatas yo las cootas me en el barrio lo mismo pero todo el barrio todo el barrio todo el barrio me me en el barrio que me 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 y me han sido muy conocido. Yo me armonía, microcobicas, plásticas, un plástico, un plástico, un plástico, una papilla y unos cócocos. Estas no se giran ni nada, no me giran ni ni nunca. Están encendidos en algo, pero no llos, quizás no se les digo para un plástico, que se me parece tan muy entre ellos. Me lo sé. Me lo sé, pero no sé ni dónde voy, o sea, si hay tropas de un fijo. Me preocupa la primera noche en la segunda gama. Leo una última, con la octa. Se llama Lago Laberinto. Todas llevan vestidos de seda rojos con capuchos a juego. Están sentadas fuera, en el lago laberinto que rodea mi casa. La orilla es pétrea, como sus retraídas miradas. Yo las miro por el cristal. Llevo el mismo vestido, pero negro. Todo el día estoy sentada en esta casa que parece interminable y que me resulta por completo extraña. Ensamblo microscópicas muñequitas de plástico. Un caballito, un pato y un gallo. Aquellas no se mueven en absoluto y no me miran nunca. Parecen concentradas en algo, pero no con osquedad. Quizá las envidie un poco por parecerse tanto entre ellas. Recojo mis cosas para irme, pero no sé siquiera dónde ir, ni siquiera si hay una forma de irse. Pienso en la primera noche de un matrimonio fantástico. Recito un poema en voz alta. Granadas estrujadas, embadurnadas en nuestras pieles. Y granos de maíz con ímpetu caen sobre nuestros cabellos. No viene nadie, nadie escucha. Las mujeres son vestidos rojos y mojan los pies en el lago laberinto. Inquilan la cabeza suavemente una tras otra, sin rozarse y sonríen al compás. Todo se deshilacha, pero aun tirando de cualquier hebra, el rojo no se rasga. Aquí hay un dibujo que supongo que está relacionado con este polo. Bueno, pues no sé, si tienes algo más que decir, Dulós, porque has estado aquí como... No, no, nada, ha sido un placer escuchar vuestras explicaciones sobre los problemas de la traducción. A mí me parece admirable y me parece una labor imprescindible, porque es como decías tú al principio, Ricardo, tiende puentes. Si no, los libros no podrían salir de sus lenguas de origen y darse a conocer, ¿no? Y la verdad que es imprescindible y al mismo tiempo, pues es complicadísimo. Pero bueno, muchas personas como vosotros son necesarias. Agradezco vuestra asistencia, vuestra participación y bueno, espero que volvamos a vernos en otra sesión. Muchas gracias. Gracias, Dulós, gracias. Y gracias al laberinto de Ariana por acogernos. Muchas gracias, Dolós, muchas gracias.